Claro, porque tenéis muy fresco el amor ahora, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿tú cuánto le amas? Yo muero de amor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha sonado! Pues me gusta todo de ella, me gusta su físico, su forma de ser. Es una mezcla de todo. Pues voy a casar con ella porque es para mí la mujer perfecta. ¿Qué es lo que más me gusta? No sé, me gusta todo. Lo que más, lo que más, que me hace mucho reír. Que me hace mucho reír y que siempre está contento, siempre, aunque sea un día malo o aunque pasen cosas malas, siempre te, yo no sé, siempre está ahí, va a sacar una sonrisa. Hombre, espero que sea perfecto, que todo disfrutemos, que sea un día feliz, que salga todo bien y pasar lo mejor posible. Y a mí me gusta mucho me gusta mucho una película que le da un anillo de regaliz el típico regaliz ese de rosca y después de cenar me sacó el regaliz en vez de un anillo y me puso el regaliz me puso de rodillas y me puso el regaliz me dijo que se me quería casar con él y dejo de sí, claro